Hoy estamos en una sección llamada Prohibido a Olvidar, por eso hoy estamos acá donde descansas los restos del Potro Rodrigo, así que vamos a conocer su historia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, Jesús, muy bien, y tú, todo bien, gracias igualmente. Y bueno, queremos que le cuentes a toda la gente. Primero queremos contarle que está, Rodrigo está en un cementerio de parque. ¿No está en un lugar muy conocido como fuese la Chacarita? No, no, él está, sí, dentro de todo, él es un privilegiado, no, porque a él no le gustaba la oscuridad, entonces le gustaba la luz, sí. Sí, claro, entonces fue un caso único excepcional que se hizo para él, sí, que si no tanto en tierra, en el fondo. Y hace cuánto, ¿y hace cuánto que está Rodrigo acá? Y 18 años, este año, el 24 de junio va a ser 19 años. 19 años que está Rodrigo acá. Sí, sí, 19 años. Y más o menos como para contarle a la gente, ¿dónde está ubicado a este cementerio? Y está en Camino Cintura, sí, este, más o menos cinco minutos de la Facultad de Loma, sí. Zona Sur sería. Zona Sur, sí, en este, pertenece a Esteban Echeverría. Muy bien. Sí, sí, claro. Y, ¿a qué se dedica Jesús? Sí, yo soy, ¿cómo es? Este, empleado de curtiembre, sí, pero los sábados siempre vengo para acá. Para mí es una religión. Sí. Sí. Hace muchos años. Sí, 18 años. Antes veníamos, había más días de visita, día entre semana, todo. Pero ahora sí, son los sábados. ¿Usted se dedica a lo que es el mantenimiento? Mantenimiento, exactamente, sí. Como fan y eso, sí. Muy bien. Y conocido de Beatriz. Bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Seguramente que Beatriz lo va a ver, así que mande un saludo también. Sí, 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 cómo no. Sí, siempre, de vez en cuando me comunico con ella, sí, todo, sí. ¿Lo llevó a conocer personalmente a Rodrigo? No, no, lo conocí así de vista, no, pero personalmente no, sí. Sí, pero lo principal que a uno le conoció el alma, ¿no? Claro, sí. El alma de Rodrigo, sí. Él es muy grandioso, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué nos puede contar de la gente que lo viene a visitar? Sí, sí, viene mucha gente con mucha gente que le pide milagro, todo eso, sí. Él es muy milagroso, él, sí. El alma de él, sí. Yo pienso que va a andar por acá cerca nomás, vio, el alma de Rodrigo. Y, sí, gente, mucha gente de todo el país, viene y de países limítrofes, todo también, sí, que le han pasado cosas que, milagro que él dargo a contar, ¿no? ¿No lo puede creer? Sí, que no se puede creer, ¿no? Que están escritos en los cuadernos. Ah, hay cuadernos. Sí, sí, hay como 19 cuadernos, sí. ¿Cuadernos que la gente... Sí, que exactamente, sí, que le deja todos los pedidos y los agradecimientos, todo, o sea, cantidades. También vemos que hay mucho... Sí, sí, acá hay un buzón de Rodrigo lleno de cartas para él. Sí, sí, claro, sí. Camisetas, peluches. Sí, sí, chulo y todo, sí. Bastante asfio y... Sí. Tiene muchas cosas lindas. Sí, le han traído cantidad de cosas, sí. Sí, de todos lados viene gente. Ha venido de Bolivia, de Uruguay, de Paraguay, de Chile. De todos lados viene la gente, sí. De Perú, sí. Y él se escucha mucho, sí, porque hay fans que se han ido a vivir afuera, a España, a todo México y llevan las canciones. Y llevan la música, claro. Y se enganchan. ¿Cortan la música de Rodrigo para otros países? Sí, y se engancha la gente, dice. Sí, se engancha como España, todo eso, porque habla castellano, porque el cuarteto de él era la mezcla del Paso Doble y la Tarantela. Y me imagino que en este lugar venían muchos artistas. Han venido muchos, sí. Sí, han venido muchos. ¿Pueden decir quién es? Sí, sí. Sí, han venido y tuvo la Tota Santillán, ha venido, mucha gente la ha movido a Tropical, sí, también, sí. Y antes venía la Cija Maradona también, sí, también, sí. Sí, que le han pedido favores también, sí. ¿Usted qué le podría decir a la gente que desconoce este lugar? Sí, a veces hay mucha gente que viene por primera vez que no ubica el lugar, sí, sí. Pero está acá en Camino Cintura, a cinco minutos del Cruceloma de la Facultad. Ah, es un cementerio parque. Es un cementerio parque Las Praderas, sí, claro. Es muy, ¿cómo se puede decir? Como no es la Chacarita. Exactamente, sí, sí, pero, claro, sí, sí. Pero, bueno, es un lugar muy tranquilo. Exactamente. Porque llegamos a recorrer hace un poquito. Sí, el privilegio de él que no está en otro cementerio, sin despreciar a nadie, pero no está en la Chacarita, está en el nicho todo, que, viste, todo muy juntos. Muy olvidado. Exactamente, sí. Muy olvidado. Pero acá en el pasado del 2000 que tuvo él, han pasado cientos y cientos de gente, sí. Sí, no, el día que lo trajeron, acá fue una locura. Una locura, te imagino. Y, ¿qué fue lo más extraño que vio de una promesa de una persona hacia Rodríguez? Sí, de todo, pero más, de todo. Gente que ha entrado de rodillas, ya la entrada. De la entrada, hasta acá. Puede contarnos libremente toda la historia, así que... Estamos para eso, ¿no? Y sabemos que es una parte muy importante de todo, ¿no? Sí, 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 sí. Mucha gente se debe acordar y se debe poner mal. Viste que, no sé si por él el alma, él en los sueños busca a la gente que él quiere. Y viene una muchacha a Bolivia, que ella lo soñaba muchas veces, allá en Bolivia, y no sabía quién era Rodrigo ni nada. Y soñaba con un cantante así como Rodrigo, sí. Y después con las amigas le comentaron, sí, es un cantante en la Argentina, Rodrigo, sí. Y después ya tenía que venir y venir y llegar de cualquier manera. Y llegó un día, ¿eh? Y viste lo que son las casualidades, ¿no? Porque él le llegó a todas las clases sociales. Esa chica era de abogada. Ah. Con una familia que venía en un carrito, junto a Papel. Y entraban juntos. Y eso, viste lo que es Rodrigo, ¿no? Junta a la gente de todas las clases sociales. Exactamente. Sí. Y vino acá y lo conoció a Rodrigo, sí. Es con él que él soñaba siempre. Sí, me imagino que habrá sido algo muy sorprendente para él. Sí, sí. Y fue la... Hay gente que ha llorado acá mucho, pero esa le... Dos horas llorando acá arriba, sí. Sí, porque ella soñaba con el cantante ese que le llegaba al alma en sueño. Mira. Y después vino y llegó acá, que le trajeron los padres, ¿eh? Qué historia interesante. Sí, sí, hay cientos de historias. Sí, sí, sí. Por eso sabemos que la etapa de un artista, cuando fallece, no finaliza. No, no, no. No finaliza, queda en el corazón de la gente. Exactamente. Y lo que nosotros tratamos de lograr es que la gente venga. Sí. Sí, para que acá no se olvide. No se olvide, no, no. Porque es una persona súper popular. Sí, pero 18 años, para 19 la gente no se olvida. Tal vez hay gente que... Muchas lo recuerdan, pero muchas no pueden venir por problemas, por esto y otro, aquí cosa, pero siempre vienen, sí. Y es un lugar bastante tranquilo como para venir a... Sí, 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 me han dicho, gente, sí, acá no... Es muy, mucha energía y mucho verdor, todo. Sí. Bueno, ya que usted pasa muchos años acá. Sí, 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 18 años ya. Es una parte muy importante para usted. Sí, sí, claro que sí. Se dedica mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y aparte él no era, sin depreciar a los otros cantantes, no, artistas, pero él era un artista muy especial, sí. Sí, 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 sí. No sé si ustedes lo habrán visto, con los recitales y todo. No lo llevamos a ver... Sí, o él tenía... No, no, pero por televisión, todo. Sí, él tenía un carisma, tenía una energía que... Terrible. Tenía una energía que... Y dominaba todo el escenario, todo, sí. Tenía carisma él, sí. Tenía mucha energía, sí. Y viste que él era un ángel que pasó por la tierra y dejó la huella. Sí. Sí, dejó una marca. Hay señoras de 80 años, todo, que lo han venido a ver. y cuando fallecen le piden a los familiares que la entierren acá. Sí, sí, claro. Él despertó una cosa en la gente que otro artista no despertó. ¿Qué siente cada vez que llega acá y tiene la sala de lugar más importante? Para mí es como venir a un trabajo, a una escuela. Estar a lo de mi ídolo. ¿Se sabe por ahí por qué él está acá y no está en Córdoba? Claro, pienso que es porque es donde triunfó él, acá en Capital y tal. Todo el grueso de los fans, toda la gente que lo quiere. Claro, aquí en Buenos Aires. Sí, exactamente, sí. Y son esas casualidades de la vida que él andaba mucho por Lomas Zamora, Lanús, toda esa zona. ¿Viste que...? Lo que era zona sur. Exactamente, cuando él estaba en los Pygnes Tropicales, acá en La Salada, cuando eran los Pygnes Tropicales, la Ocio, sí. Y en Mundo, todo, sí, en Danoria, después Lanús, todo, sí. Era una zona que él andaba... Que se gustaba, que era muy pedido. Sí, exactamente, sí. Y bueno, hablando por ahí atrás, ¿cómo llegó usted a ser encargado de este lugar? Sí, sí, y después nos comunicamos con la madre, Beatriz y todo eso, sí. Íbamos a los homenajes de Rodrigo, sí, en la Luna Pacto. Claro, porque obviamente que ella no podía ir y venir acá siempre para... No, no, exactamente, sí, 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 claro. Sí, sí, después cuando ya vino el hermano, sí, lo seguimos el hermano para hacerle el aguante también, sí. A Ulises, sí, también. Y ahí habló con ella y... Sí, 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 siempre estamos en comunicación con ella, todo, sí, sí. Y ahí usted le preguntó si se podía, podían hacerse cargo de este lugar. Sí, sí, no, sí, siempre estábamos nosotros con mi señora, con Rocío. Sí, siempre estuvimos acá, sí. El Rocío lo que acomodamos todo esto, lo arreglamos todo, sí. Y Beatriz fue la que le dio el OK para... Sí, sí, exactamente. Esa que habló, me imagino, con la señora de acá. Sí, 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 claro, sí, seguro. Sí, sí, entonces ya venimos y abrimos los sábados, todo, sí. Bueno, ¿le puede contar a la gente los horarios de este lugar? Sí, los horarios son todos los sábados, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, sí. Pero a veces hay casos especiales que viene gente de las provincias y llama a la oficina y... ¿Y ahí lo va a buscar usted? Sí, nosotros... ¿Usted viene y le abre? Claro, lo esperamos hasta la tarde. Ah. Sí, 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 lo esperamos, claro. Claro, porque por ahí la gente conoce los horarios, los días, por ahí el día de semana y lo cerrado. Sí, eso, claro, sí, sí. Pero sabemos que el sábado es fin. Sí, sí, si viene la madre o los hermanos, sí, se le... ¿Y ellos se encuentran con usted cuando van a venir para acá? Sí, 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 a veces... ¿O van a ir acá con la oficina y ahí lo ubican a usted? No, ellos por ahí vienen a la semana y vienen directo ahí a la oficina y ya le abre. Ah, claro. Ah, también, claro. Claro, sí, sí. Y sí, nosotros cuando en el 2000 empezó, teníamos un grupo de 13 fans acá. Ah. Mujeres, varones, todo, y hacíamos, juntábamos ropa, alimento y llevábamos a los comedores. Sí. Sí, 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 siempre para enaltecerlo a él y su música. Su cuarteto, ¿no? Porque el cuarteto él trascendió barrera, trascendió frontera, ¿no? Y bueno, esta sección, como lo ponía a repetir, se llamaba prohibido olvidar, así que... Exactamente, sí, prohibido. Así es, y no lo vamos a olvidar. No, a él, yo siempre digo que hay gente que no puede venir pero nunca lo olvida. Así es. Acá están los restos del Potro Rodrigo. Sí, acá tiene muchas placas. De la Municipalidad de Córdoba, también. Sí, de el... Estas son las ropas de la sobrina de Rodrigo, sí, que la trajo la familia. Acá está del Hotel El Atlántico, donde paraba Rodrigo también, en homenaje a él. ¿Tiene otra placa? Sí, 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 sí. La Municipalidad también, todo. ¿Municipalidad de Córdoba? Sí, Municipalidad de Córdoba. Acá, sí, la ropita de la sobrina de Rodrigo, sí. Sí, sí, y este, la remera esa de Luis Artime, que jugaba en Belgrano, la remera esa que está ahí. ¿Acá se ve una camiseta de básquet, puede ser? Sí, no, esa la... sí, de Luis Artime, de Belgrano, sí. Sí, sí, sí. Y este... Este botín es de la... De Matías Suárez, que de... Ok. De la... sí. ¿Puedo acompañarnos? Sí, el esposo de la prima Rodrigo también. De los agradecimientos. De Matías y Matías. Sí. Y este cuadro de Rodrigo, tuvimos el privilegio de elegirlo en el Hotel Atlántico, con Beatriz Rocio, para traérselo acá a Rodrigo. Acá se ve un trofeo, ¿no? Sí, un trofeo, sí. Es el homenaje a Rodrigo también, de la familia. Acá se ven fotos de chicos de la comunión. Sí, sí, mucha gente le ha traído. Sí. Sí. Bueno, por acá que nos puede contar de... Sí, por acá hay también, todo ofrenda que le traen a Rodrigo, todo, tal. Sí. Este cuadro grande se lo traje donde a unos fans de Entre Ríos también, sí. Sí. Acá de ropa de miel. Sí, placa también, sí. 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 Honduras, sí. Roberto Romero y familia. Sí. Acá hay un gorrito de Estados Unidos también que le trajeron. ¿También? Sí. Ah, sí. 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 El trascendió Barrera su música y él, sí, 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 acá está este, le hicieron en homenaje a Rocío. Ah, una canción, ¿no? Sí. A Rocío, que está acá también. Sí, que le hizo Teddy Tessel y... ¿Teddy era el acordenista? Sí, el acordenista. Sí, el acordenista, sí. Y Juan Manuel, que era de Comanche. Sí. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Rodrigo, gracias por todo lo que era lo que es que le dijeron tres dentro de mi vida. Una camiseta de Barcelona en Córdoba, que era muy fanático. Sí. Y este, desde Uruguay también le trajeron. Ah, desde Uruguay. Una fan club. Me tiene mucha fe. Gonzalo, estás en el centro con San Rodrigo. Sí. A San Rodrigo. Sí, a San Rodrigo. Montevideo, Uruguay, sí. Esta también. San Rodrigo. Sí, San Rodrigo. Bueno, si le tendrá fe a la gente, ¿no? Sí. Es de video, Uruguay. Así es. Esta era de la fan, la solterita también. Sí. Que es la fan que lo sé, nada. Mucha, muchas... Muchas... Uy, la verdad es un muy lindo este lugar para visitar, ¿eh? Sí. ¿Acá él cuando era chico? Sí, cuando era chico él. Sí, sí, sí. Rosquero. Había tocando el sexo. Sí. Tenía pinta, ¿no?, el potro. Sí. ¿De Rodrigo? Bueno, con cervezas, sabemos que estaba mucho de la cerveza, Rodrigo. Sí. Acá... Estos son utileros de grana que vinieron muchas veces a verlo también. Ah, sí, de grana y todas vinieron a... Sí, sí, claro, sí. Sí. Carlos Urba Germán y Jorge Alarcón. Y Jorge Alarcón, sí. Sí, acá está el de Uruguay también. Ah, el de Uruguay te adora. Sí. Yo Uruguay te adora. ergio. No, de un recono. Gracias. 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 Gracias.